Shalom u Brajá, bienvenidos y bienvenidas en nuestro estudio diario de Al-Ajá. Hoy es día 25 de julio, día 26 del mes de Tamuz. Vamos a estudiar hoy Vezrat Hashem, seguir con lo que empezamos a estudiar ayer acerca de la ingesta de carne y vino durante los nueve días, los primeros nueve días del mes de Ab. El sábado previo, el 9 de Ab, que se llama Shabbat Hazón, se come carne y se bebe vino al igual que en todos los otros sábados del año, ya que aunque el mismísimo nueve de Ab cayese en Shabbat, como es este año, el ayuno se postergaría para el domingo, por cuanto que no hay duelo o luto en este sagrado día. Asimismo, está permitido probar los guisados cárnicos que se preparan para Shabbat Hazón durante su preparación a los efectos de revisar si es necesario agregar algún ingrediente, ya que esta degustación no se considera placentera, sino una preparación para el disfrute del Shabbat. Está también permitida la ingesta de carne y vino en los banquetes de mitzvah, tales como el que sigue a una circuncisión, un pidión aven, o incluso la finalización de un tratado del Talmud, un siyum maseje. Está permitido ingerir carne o vino en el banquete de una bar mitzvah, a condición de que se lleve a cabo en su momento, es decir, en el momento del cumpleaños del joven bar mitzvah. Las tradiciones se diferencian en la cuestión de cuántos convidados está permitido invitar a estas comidas festivas. Hay quienes opinan que durante los nueve días es necesario ingerir, perdón, restringir el número de convidados a un mínimo, que es un miñán diez hombres, además de la familia que invita. Otros opinan que se puede invitar en los nueve días a todas aquellas personas que serían invitadas en caso de que el banquete de mitzvah se celebrase en otra fecha. Según el Ramá, David Moshe y Isabel, en los nueve días se invita a los mismos que se invitarían en otra fecha, pero en la semana en la que cae el nueve de ab, se limita a diez personas el número de invitados, además, por supuesto, de la familia que invita. La aplicación práctica de esta premisa se adapta a la circunstancia y a la necesidad. Los sabios de las últimas generaciones, los aharonín, escribieron que no se debe planificar finalizaciones de estudio de palabras del Talmud, de tratados del Talmud, perdón, para estos nueve días, a los efectos de permitir la ingesta de carne y vino, pues de aferse se estaría anulando voluntariamente el duelo por la destrucción del tempo. Es decir, hemos dicho que se permite tomar carne y beber vino, cuando se hace un sillón maseje, pero tampoco me voy a poner hoy a estudiar una maseje para saber que la voy a terminar en los nueve días, para a propósito tener la posibilidad de comer carne o beber vino, sino que es en el estudio continuado de la persona, si acontece que de manera normal cae en esa fecha, entonces se hace. Únicamente quien termina un tratado en estos días recuerda el orden rutinario de su estudio y acostumbra siempre a hacer un banquete de mitzvá, el mismo día que culmina puede llevarlo a cabo en los nueve días, lo que acabamos de decir. Quien acostumbra todos los días del año a recitar la bendición del Birkat Amazon y al finalizar bendecir sobre una copa de vino, debe privarse de hacerlo durante los nueve días. Hay una costumbre, principalmente los Ashkenazim, que toman una copa de vino para hacer Birkat Amazon y al acabar de decir todo Birkat Amazon dicen Boreperia Gefein y después dicen la Berajá Ajaroná del vino. Algunos acostumbran a realizar una comida la noche anterior a la circuncisión, mas al no tratarse de un banquete de mitzvá, quedaría prohibido servir carne o vino en este banquete. Desde aquí llegamos, en nuestra alhajá de hoy. Que tengamos una excelente semana. Jizquh veintzú y vedrat Hashem. Nos encontraremos mañana.